Antes de que Harry Styles audicionara en X Factor en donde saldría listo para convertirse en una sensación de la música con la boy band One Direction con quienes grabó cinco álbumes de estudio y canciones súper exitosas como Best Song Ever y Story of My Life. Antes de que Harry Styles hiciera la transición a una carrera como actor apareciendo en la película Don Kierke de Christopher Nolan como un soldado aliado llamado Alex y actualmente estuviera filmando Don Worry Darling. Antes de que Harry Styles aumentara su patrimonio neto a 63 millones de dólares y tuviera más de 30 millones de seguidores en Instagram al momento de esta grabación. ¿Alguna vez han oído hablar de los seis grados de separación? Es una creencia que se basa en que todo el mundo está conectado con cada persona en la tierra por un máximo de seis personas. Y sé de primera mano que estoy a dos personas de Harry Styles porque él coqueteó con una amiga mía llamada Azzy que creo que la conocen más como Azzy Land y de hecho ella trabajaba aquí. Y como Michael, el host del canal principal o la versión en inglés de este canal, fue quien me la presentó. Tenemos a Michael y Azzy y después Harry Styles. O sea, tan cerca y tan lejos a la vez porque Azzy realmente conoció a Harry cuando ella vivía en Amsterdam. Entonces realmente seguimos lejos de Harry Styles. Pero me encanta la teoría de los seis grados de separación, pero en este video no hablaremos de eso. Hablaremos de la vida y carrera de Harry Styles antes de la fama. Y déjenme decirles que a pesar de lo que muchos pueden suponer, la infancia de Harry estuvo lejos de ser privilegiada. Pero el hombre siempre tuvo planes de hacerlo en grande de una forma u otra. Y miren nada más hasta donde ha llegado. No solo se volvió un ídolo jubetil con One Direction, ahora actúa. Su talento lo llevó a convertirse en un solista exitoso. Aparece en la portada de Vogue y causa controversia y admiración con su música, sus declaraciones y hasta con la manera en la que se viste. Así es que sí, este video va a estar muy interesante. Para los que no me conozcan, mi nombre es Ailed y estoy lista para contarles todo lo que no sabían que querían conocer acerca de Harry Styles. Así es que empecemos. Harry Edward Styles nació el 1 de febrero de 1994 en Brooms Group, Worcestershire, en la región de West Midlands de Inglaterra. Sus padres, Des y Anne, se divorciaron cuando él tenía 7 años. Él y su hermana, Gemma, fueron criados por su madre en la ciudad de Holmes Chapel, en Chesire. Más tarde, su madre se volvió a casar con un hombre llamado Robin Twist, que trágicamente falleció en 2017. Harry asistió a Holmes Chapel Comprehensive School, donde él y tres de sus amigos formaron una banda llamada White Schemo. Harry, por supuesto, era el cantante principal y la banda era lo suficientemente popular como para ganar un concurso de banda en su escuela. Después de la escuela y los fines de semana, Harry trabajaba en la panadería W Mandeville en Holmes Chapel. Pero también tenía otro trabajo en donde, literal, paleaba a popó. Si no fueras tanto al baño, no serías tan chiquito. En 2010, cuando Harry tenía 16 años, compitió en la séptima temporada del programa de televisión The X Factor, cantando Essential Lovely de Stevie Wonder como su canción de audición y Stop Crying Your Heart Out de Oasis en una ronda posterior. Hola. Bienvenido de conocerte. ¿Cuál es tu nombre? Soy Harry Styles. Ok. Ok, Harry, ¿cómo estás? Estoy 16. 16. Y aunque claramente mostró que tenía talento y que podía convertirse en una estrella, fue eliminado antes de la final y enviado a casa. O al menos, eso fue lo que nos hicieron creer. Porque en un giro inesperado, los jueces Nicole Scherzinger y Simon Cowell lo juntaron con otros cuatro competidores, Neil Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson y Zayn Malik, para formar un grupo nuevo que estaría presente el resto de la competencia. Se presentaron como One Direction, un nombre supuestamente sugerido por Harry Styles, y así fue como estos cinco muchachones se convirtieron en uno de los contendientes más populares en la final de The X Factor esa temporada. Aunque terminaron la competencia en tercer lugar, inmediatamente firmaron con el sello musical Psycho de Cowell. Y tal vez se pregunten quiénes fueron los que le ganaron a One Direction. Bueno, la respuesta es Rebecca Ferguson en segundo lugar y Matt Cardell en primer lugar. Y no, yo tampoco he oído hablar mucho de ellos. Durante el rodaje del show, Harry comenzó a salir con la presentadora de televisión, Caroline Flack. Como saben, en ese momento Harry tenía solo 17 años y Flack 31, lo que obviamente causó muchísima controversia. Harry no es muy dado a hablar con la prensa sobre su vida privada, pero Caroline confirmó que lo que empezó como una relación bonita y divertida se volvió amarga cuando salió a la luz porque la gente la molestaba y le gritaban pedófila y pervertida en la calle. Entonces la relación no duró mucho tiempo. Años después, Caroline se casó y tristemente se suicidó el 14 de febrero de 2020 y la manera en la que muchos fans creen que Harry mostró su luto fue usando un moño negro en la solapa de su saco en los Brit Awards de 2020, los cuales se llevaron a cabo unos días después del suicidio de Caroline. Después de esa relación con Caroline, Harry continuaría saliendo con otras celebridades, incluidas las modelos Emma Osteely y Cara Delevingne, y las cantantes Rita Ora y sobre todo Taylor Swift. Su vida amorosa estaba claramente a la alza, que comenzaba su carrera profesional con One Direction. El primer sencillo de la banda, What Makes You Beautiful, se lanzó en septiembre de 2011 en el Reino Unido. El álbum debut de One Direction, Oppo Night, fue un éxito de ventas tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos al año siguiente, y como otro momento destacado en 2012, Styles y el resto de la agrupación actuaron en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos en Londres. Harry continuó disfrutando de un inmenso éxito con sus compañeros de banda, después de Oppo Night salió Take Me Home, Midnight Memories en 2013, Four en 2014, todos debutando en el lugar número uno del Billboard 200. El último álbum del grupo, Made in the AM, llegó al número dos en 2015, antes de que la banda se separara o tomara un descanso y Zayn Malik los abandonara. Desde entonces, Harry probó suerte en la actuación, lanzó su propio sello discográfico llamado Airskin Records, y en 2017 firmó un contrato discográfico con Columbia Records. En 2018 comenzó a modelar para Gucci y apareció en varias campañas de la marca. En 2019 lanzó su segundo álbum de estudio en solitario llamado Fine Line y todos cantamos Watermelon Sugar durante el verano de 2020. Y este hombre solo sigue cosechando éxitos, así es que supongo que tendremos que esperar y ver con qué más nos sorprende en el futuro porque esto fue antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado, si fue así ya saben que me lo hacen saber dándole mucho amor. También recuerden seguirnos en nuestras redes oficiales porque además de hacer encuestas sobre qué les gustaría ver en el canal, también vamos a empezar a hacer como recomendaciones, voy a contestar comentarios que pongan en los videos de YouTube por allá, en vivos, uy no, de verdad traemos una fiesta. Además ya casi llegamos a dos millones y estamos preparando sorpresas por allá y por aquí y por todas partes, así es que vayan a seguirnos y ya. Por lo pronto yo me despido pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!